Hola, que el Señor les bendiga en este hermoso tiempo y en esta hermosa mañana porque estoy de mañana. Y el día de hoy traigo un testimonio, una palabra que desde que me levanté Dios puso en mi corazón porque yo sé que hay alguien que necesita escuchar algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo quiero contar este testimonio porque yo no sé si usted es una mamá como yo o una mujer como yo que hemos pasado por circunstancias de la vida, que tenemos nuestros hijos, que amamos nuestros hijos y que queremos que lo mejor de lo mejor venga para la vida de ellos. Y la palabra del Señor dice en Isaías 53.5 Pero el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por sus llacas nosotros hemos sido sanados y curados. Déjeme contarle que cuando mi hija Emily nació y empezó a ir a la escuela yo empecé a notar en ella que mi hija tartamudeaba. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que mi hija, ante tanta prueba que yo había pasado al principio con un montón de cosas, que ese es otro testimonio que tengo. Tras de eso mi hija tartamudea y como mamá me sentía impotente, pero no dejaba de recordar lo que la palabra decía. Lo que la palabra decía que por su llaga nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados, hemos sido libertados, hemos sido sanados. Y todos los días que yo la veía y la escuchaba tartamudear, yo decía, no, no, no. Y lloraba al Señor, yo me arrodillaba, yo me deshacía, yo tenía callos en mis rodillas. Porque yo sabía que Dios iba a hacer un milagro. Y mira, hay milagros en la vida de uno que durarán años. Y ese fue mi caso. Fueron años esperando. Cada vez yo veía de la escuela, me mandaban, la había puesto en una escuela cristiana, me mandaron a sacarla de la escuela porque no tenían programas especiales para esa área. Y me mandaron a la escuela pública y gracias a Dios porque ahí usó a mujeres que ayudaron a mi hija. Pero aún así, aunque mi hija llevaba y llevaba terapia, hacía un montón de cosas, yo no veía cambio en mi hija. Mi hija cada vez tartamudeaba más. Y yo decía, Dios mío, yo me deshacía en su presencia. Y le decía, Señor, tanta prueba que yo he pasado. Tantas cosas que yo he pasado con esta niña. Que hemos pasado las dos, duras. Y tras de eso, mi hija tartamudea. Pero ¿sabe qué? Es que Dios quiere probar nuestra fe. Y Dios quiere ver hasta dónde llegamos nosotros. Porque yo cada vez que la veía a ella, yo en la noche le ponía las manos sobre ella. Siempre oraba. Y cuando había un culto de milagros, un servicio de milagros, yo declaraba a mi hija, está sana en el nombre de Jesús. Y seguía orando. Y seguía declarando. Y sabía 53 por sus llagas. Él llevó nuestras rebeliones. Él llevó todas nuestras cargas. Y yo decía, no es posible que mi hija llegue a ser una adulta y tartamudee. No, yo no lo acepto. Yo creo lo que dice la palabra del Señor. Amamos nuestros hijos, ¿verdad? Si usted busca en la palabra, vemos todas las mujeres de la Biblia. Que qué no hicieron por sus hijos. Y yo oraba y le clamaba y le decía, Señor, sana a mi hija Emily. Porque yo no quiero ver a mi hija Emily tartamudear más. Había una palabra de Dios desde que ella estaba en mi vientre. Recuerdo que fui a un culto, un servicio en Florida. Todavía mi estómago no se notaba. Y estaba pasando por una prueba muy dura. Por una prueba de infidelidad. Y estaba sufriendo porque tenía un matrimonio a cuestas donde tenía un hombre que era infiel. Y te digo, ese día yo llegué a ese servicio y me sentía derribada, derrotada. Me sentía que cómo era posible que yo era una mujer que me había guardado. Una mujer cristiana. Una mujer que amaba. Una mujer que amaba el matrimonio. ¿Y por qué me pasaba eso? Y con una bebé en el vientre. ¿Sabe? Ese día yo estaba con mi cabeza así en una de las bancas o sillas. Y había un hombre de Dios predicando la palabra. Y dijo, llame a aquella mujer que está allá. Todavía mi estómago no se notaba. Y me dice, ahí supe que iba a tener una niña. Todavía no me habían dicho que iba a tener. Y ese día me dijeron, vas a tener una niña. Y vas a ver características en ella de una mujer fuerte. De una mujer que va a salir adelante. Y la vas a preparar en mis caminos y en mi palabra. Porque va a predicar mi palabra a las naciones y a los pueblos. Ese día yo no entendía nada. Estaba pasando por pruebas. Pero sabe una cosa. Dios sí sabe todas las cosas. Cuando Emily crecía, yo decía, hay una palabra del cielo. Hay una palabra que se dijo sobre mi hija Emily. Que ella predicará las palabras. ¿Y cómo va a predicar tartamudeando? Bueno, sabe que Moisés, creo que Moisés sí tartamudeaba. Pero yo decía, no. Mi hija no va a tartamudear. Y recuerdo un día que llegó una mujer del Señor. A la congregación que pastoreamos. Y ese día yo tenía mucha fe. Ya mi hija estaba grande. Y yo misma la pasé al frente. Y le dije a mi hija Emily. Venga. Le puse las manos como muchas veces. Aquí en su garganta. Y le dije. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Del Dios vivo que yo conozco. Del Dios que vio una palabra acerca de ti. Hoy se va todo tartamudeo de tu boca en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? ¿Sabes? Ese día. Después de que salimos del culto. Pasó y empecé a ver el milagro. Empecé a escuchar a Emily hablar. Y Emily no tartamudeaba. Era muy fuerte lo que mi hija tartamudeaba. Pero había una palabra del cielo. Yo no sé cuántas de ustedes que me están escuchando en esta hora. Ha habido una palabra del cielo para sus hijos. Para ti. Créela. No importa los años. Ya Emily tenía. Ya yo creo que estaba como en séptimo, octavo. Ya era grande y seguía más fuerte su tartamudear. Pero yo creía y sabía 53, 5, donde decía que él llevó el castigo de nuestras enfermedades, de nuestras rebeliones, de todo. Y yo lo declaraba sobre mi hija. Hoy Emily. Hoy Emily. Mi hija Emily. Mami no tartamudea. Y tiene un corazón. De una sierva de Dios. Tiene un corazón que ama a Dios. En estos días me decía, mami, cuando iba al trabajo en el carro. Ayer me decía, mami iba llorando. Y yo le decía, ¿por qué, hija? Y me dice, porque estaba escuchando una adoración. Y le daba tantas gracias a Dios por mi abuelo Germán. Que le sembró la palabra del Señor a usted. Y que usted me enseñó la palabra de Dios. Y que hoy he podido ser librada de muchas cosas. Y lloraba y me decía, mami, porque yo no sé dónde yo estaría hoy. Si Dios no me hubiera encontrado. Me lo contaba cuando íbamos al trabajo. Trabajamos juntas como maestras. Y yo le decía, qué lindo, Emilita, ese testimonio. Y hoy recordaba. Hoy recordaba el testimonio de mi hija, Emil. Y tengo que decirla. Yo no sé si usted me está mirando en esta hora y me está escuchando. Y necesita escuchar una palabra. Porque tu hijo está en drogas. Porque tu hija le ha fallado al Señor. Porque necesitas una puerta que se abra para tus hijos. Déjame decirle que el Dios de gloria, el Dios de poder. Cuando da una palabra. La va a cumplir sobre nuestros hijos. Emelis, todo lo que Dios me había hablado. Una mujer independiente, una mujer decidida. Dice que Dios tiene 21 años. Apenas le dará a su esposo. Me ha prometido que le va a dar un siervo del Señor. Que van a servir juntos en la obra del Señor. No sé lo que tú estás pasando con tus hijos. Dios, si necesitas sanidad, si necesitas un milagro del cielo. Déjame decirle, decirte que el Dios del cielo, el Dios de mi corazón, el Dios de mi vida, el Dios de mi hija Emily. Hace milagros, sana, liberta, transforma y cambia. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos. No escuches voces ajenas. No dejes que nadie más te pisotee. Tú tienes una palabra de parte de Dios. En estos días Dios ha ministrado mi corazón en cuanto a eso. Uno muchas veces se deja que lo pisoteen. El diablo se burla de ti. El diablo hace cosas repetitivas en nuestras vidas. Y viene y te presenta lo mismo que te pasó en el pasado. Y te lo presenta ahora en el presente. Porque el diablo quiere matar, destruir, robar, destruirte. Y en estos días Dios hablaba a mi corazón. Y ponía en mi corazón y me decía, no dejes más. Que te pisoteen. No dejes más. Que el diablo te derrote. Levántate como esa guerrera. Y lucha. Y cree. Y sírveme. Porque tengo unos hijos. Tengo unos hijos. Que tengo que ser un modelo para ellos. De amor y de fidelidad. Y de integridad. Hacia Dios. Y mira el diablo te va a poner de todo en el camino. Y te va a poner a ver cosas que te van a doler. Como me ha pasado a mí. Pero gracias a Dios. Porque Dios sigue revelándose a la vida de nosotros. Y llega el momento que dice. Ponga un par en llama. Hija mía. Hay palabras del cielo que fueron soltadas sobre tus generaciones. Hay palabras del cielo que fueron soltadas sobre ti. Y hoy tienen que ser un rema. Deja que ya no te pisoteen más. El diablo te robe a tus hijos. Te robe tus bendiciones. Te tenga llorando. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Despiértate. Despiértate. Como lo hace el Señor conmigo cada día. Despiértate. Tú que duermes. Y entiende la palabra. Del cielo. Siéntate. En lugares celestiales. Con el Rey. Y ya no dejes que más te roben. Ya no te roban más tus hijos. Si tú tienes hijos adultos. Y tus hijos están divorciándote. Tus hijos están en problemas. Porque los enseñaste mal. Levántate. Y cree. Y di. Nada de esto. Yo creo que mis hijos serán victoriosos en Cristo Jesús. Yo creo que mis hijos serán reyes y sacerdotes. Acá como yo le digo a mis hijos siempre. Yo no tuve hijos del diablo. Yo tuve hijos de Dios. Y si yo lo veo a usted haciendo lo incorrecto delante de Dios. Te voy a recordar la palabra. Porque yo no tuve en mi vientre hijos del diablo. Yo tuve hijos de Dios. Hijos que le van a ser fiel. Y van a servir al Señor. Levántate en el nombre de Jesús. Mamá. Mamá que me escucha. Cree. Cree que tus hijos. Si la palabra fue sembrada en el corazón de ellos. Créelo. Créelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios está gestando en estos tiempos. Para estos tiempos proféticos. Porque son tiempos proféticos donde la palabra se está poniendo en evidencia. Guerras. Cosas que pasan en el clima. Pandemias. Tantas cosas que están pasando en esta hora. Tiempos proféticos de cumplimiento profético de la palabra. Déjame decirte que se levanta una mujer de guerra. Se levanta una mujer que le cree Dios. Se levanta una mujer que no va a dejar que la robe. No vas a dejar que te pisoteen más. No vas a dejar que tus hijos estén derrotados. Ahora que iniciaron las clases, las escuelas. Diga mi hijo será el mejor. Tendrá la mejor nota. Mi hija será la mejor. Mi hijo, mi hijo será el mejor. Porque es hija de un rey, de reyes y señor, de señores. De Cristo Jesús el Todopoderoso. Levántate, cree. Mire, hoy yo me levanté con esta palabra y yo tenía que decirla. Yo tenía que contar este testimonio. Después te voy a contar otros testimonios. He visto testimonios de sanidad. He visto testimonios de liberación. He visto testimonios de perdón. He visto muchos testimonios. ¿Y sabe por qué Dios hace testimonio? ¿Sabe por qué Dios me permitió que tantos años hasta que Emily estuviera en séptimo grado, tartamudeara, para que yo siguiera creyendo en fe, que el Dios de gloria, aleluya, sana y liberta. Y esté contando el testimonio que hoy estoy contando de mi hija Emily. Después a los años, Dios, cuando Emily tenía ocho años, me dio un varón precioso. Mi hijo Efraín, que hoy toca la música. Mire, ¿sabe quién lo enseñó? El cielo, el rey de gloria. El rey de gloria lo enseñó. En el tiempo de la pandemia le dije, papá, busque mi amor precioso a hacer algo, porque no te quiero que no estés haciendo nada. Busque hacer algo y haga algo para Dios. Y ¿sabe qué? Ese chiquito, ese niñito, que tiene catorce años y es más alto que yo, ya mide casi seis pies. Ese muchachito empezó y lo escuchaba en el cuarto, a tocar el piano solito, la guitarra, el piano, la guitarra, el piano. Y toda la pandemia pasaba. Al principio se le oía desentonado. Que mi hija se tapaba los oídos y le decía, ¿por qué no le compraron un eléctrico que no se escucha? Pero ¿sabe qué? Se estaba cumpliendo la palabra que también me dieron sobre mi hijo. La palabra que me dieron sobre mi hijo. Me acuerdo, vino una mujer del Señor a visitarme. Ya yo tenía barriguita. Yo sabía que era un varón. Y me dice, lo que tienes en el vientre es un adorador que me va a adorar. Vas a tocar instrumentos y va a predicar la palabra. Y en el tiempo de la pandemia, donde todo estaba, mi hijo se levanta y aprende a tocar del cielo. Porque aprendió solito. Ahora usted lo escucha, un día esto lo voy a poner ahí en un video. Lo escucha y usted dice, sí, lo enseñó el cielo porque sabe muy bien. Y lo he de ver, adorar. Todavía no lo he visto tocar al frente. En el altar, pero él lo he de ver porque hay un cumplimiento de palabra sobre nuestros hijos. Que serán hijos de bendición. Una palabra del cielo y viene a cumplimiento. Créelo mujer, ahí donde está. Déjame orar, padre, en el nombre de Jesús. Esas mujeres que hoy están pasando. Padre, por problemas, tribulaciones con sus hijos. Hoy se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le cree a ti, Señor. Lo que dice tu palabra. Por sus chacas han sido sanados. Son reyes y sacerdotes. Serán como corrientes de junto a las aguas. Verdosos, llenos de bendición. Lo declaro sobre tus hijos. Sobre los míos. Sobre mi generación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Dios le bendiga. Y que sea de bendición esta palabra para tu vida.